Hágame el favor. ¿Por qué no consuma? Pues estamos de acuerdo en que tiene que haber un esfuerzo en los colegios y un esfuerzo de los padres de familia y de todo el mundo para que los jóvenes no consuman droga y para que los que ya no son jóvenes dejen ese vicio maldito. Pero eso es otra cosa. Lo cierto es que existe la oferta, una oferta gigantesca y Colombia la está manejando como la está manejando. De hecho, el Departamento de Estado, doctor Fernando, lo que ha advertido es que dado que el cultivo de coca en Colombia está cerca de alcanzar máximos históricos, es fundamental hacer uso pleno de todas las herramientas disponibles para reducir el cultivo, la producción de cocaína y la criminalidad asociada, por supuesto, al fenómeno del narcotráfico. El Departamento de Estado ha afirmado que la erradicación sólida es una de las herramientas más eficaces para poder acabar con la coca y se pronuncia el Departamento de Estado después de que se conociera que el gobierno de Gustavo Petro bajó la expectativa de erradicación en manual de cultivos de coca de 50.000 hectáreas a 20.000 hectáreas. Y por eso se produce este llamado de atención de los Estados Unidos. Bueno, llamado de atención supremamente justificado y muy grave para Colombia, muy grave. Pero Petro volvió a decir en Davó que esa es una guerra perdida, que para qué librarla, que no hay que trabajar para limitar la cantidad de coca que se está produciendo, si no hay que trabajar para evitar que el consumidor consuma, es decir, con medidas educativas y con campañas en contra de la cocaína y de la drogadicción. Pero por favor, pero por favor. Sin soluciones a la vista, porque bueno, igual el tema del narcotráfico a él no importa. Recuerde usted que en el Catatumbo, en la Asamblea de Cocaleros, dejó el mensaje claro de que podían seguir sembrando coca mientras se encontraba un cultivo sustituto que lograra darles la misma rentabilidad. Eso significa 150 dólares el gramo de lo que produzcan. Y ese fue el mensaje que dejó. Pero Petro habló de otros temas también y le han criticado porque él habla mucho de la descarbonización, pero no explica mucho a qué se refiere o cómo lo va a hacer, sobre todo cuando habla de las medidas económicas que se deben tomar. Ahora, escuchemos parte de eso, de lo que ha dicho Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. ...para acometer la adaptación y la mitigación. ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. ¿Por qué existen paraísos fiscales en este momento cuando eso debilita la financiación de la transición energética, por ejemplo? Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Y sobre eso giró su intervención. Gustavo Petro estará, doctor Fernando, por supuesto, hoy jueves, mañana viernes, muy probablemente ya entre mañana o el sábado viaje a Francia a otra serie de reuniones de las que poco hemos sabido que hará en Francia. Y bueno... ¡Gracias!